Tenemos en estos momentos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre. Un gusto saludarle. A mí me interesa mucho la liturgia dentro de la iglesia y es importante, porque es la parte física que nos ayuda a adentrarnos más con Cristo. ¿Qué importancia tiene el síngulo que usan los sacerdotes en la celebración de la Eucaristía, más que todos los sacerdotes dioses sanos? Como usted muy bien lo sabe, el síngulo es una parte fundamental dentro de las vestiduras que usan los sacerdotes. Y en muchas ocasiones he visto que unos no lo suelen usar. En mi opinión, se ve mal. Pienso que usted, teniendo un programa como estos y en las actividades eucarísticas que lo he visto celebrar usted, no usa el síngulo. Quiero que me responda a esa pregunta y me dé una explicación clara y concreta, anónimo, desde Costa Rica. Sí, señor, con todo gusto. Yo sabía que venía apuntando hacia mí, ¿no? Porque en estos últimos tiempos yo realmente no uso el síngulo. El síngulo, ¿qué significa? Es uno de los atuendos que son usados para la celebración particularmente de la Santa Eucaristía. Tenemos el alba, que es lo que usa el sacerdote, que representa más o menos el vestuario que usó Jesús en su tiempo. Algo que usualmente es muy sencillo, pero que a veces con diferentes adornos y demás, pues se hace un poco más elaborado. Después se pone el síngulo, que es lo que tú estabas hablando, que es un cordón que va a la cintura. Y ese síngulo representa castidad. Estamos llamados a ser castos para el Señor. Y no solamente, pues, en el momento litúrgico, pero en todo momento, el sacerdote debe ser casto, debe ser fiel a la voluntad de Dios y mantenerse libre de todo lo que lo aparta de Dios para poder ser un ejemplo vivo de la presencia de Dios en su vida. Yo usé símbolos por muchos años, pero ya estoy viejito, hermano. Y me he enredado con los síngulos varias veces y he pasado muchísima pena. Como resultado, mi obispo me ha dado el permiso para no usar síngulo, ya que mi síngulo yo lo llevo en mi corazón. Y eso, al fin y al cabo, es lo que importa. Porque podemos tener muchos símbolos, pero si esos símbolos no se practican, o si esos símbolos se quedan a media, pues entonces estamos cojos. Yo te doy gracias por el comentario que me has hecho. Y te pido al mismo tiempo que mires tu propia vida y que veas si realmente tú, siendo un laico comprometido, si también tienes un síngulo, no en tu cintura, pero sellado en tu corazón. Ojalá que sí sea. Y para todos nosotros que este año 2020 sea un tiempo en que de verdad podamos llevar ese símbolo, como símbolo de nuestro compromiso con Cristo, en nuestro corazón y en nuestra vida. Si así lo haríamos todos los cristianos, yo creo que la iglesia sería muy diferente y el mundo sería mucho mejor.